El líder de la oposición venezolana Leopoldo López reveló desde su cuenta personal de Twitter que no asistirá más a juicio hasta que la Corte de Apelaciones decida sobre la resolución de la ONU. Recordemos que López declaró este martes en la audiencia donde aseguró que jamás se dejaría doblegar ante la injusticia y la mentira. La esposa de Leopoldo detalló cada palabra del líder opositor en la audiencia hacia la jueza. Leopoldo miró atentamente a la jueza y le habló sobre la resolución de la ONU. Leopoldo afirmó, yo sé que usted le pesó la pluma al firmar el documento que desconoce a la ONU. Ese peso es de la pluma, pero también de su conciencia. Estas fueron las palabras del dirigente durante la audiencia.